Buffer apacible para aerodromo Y hay que ir a los picos mas altos tío, son unos cabrones Un poquito Algún sitio de estos que tienen bolas No, ese no No Esa es la mas alta Claro, igual no lo consideran pico Porque si no Vamos al aerodromo A hacer misión o a donde vamos Donde querais vale Ahí hay que matar a peña Peñita Nota Dejada Una Una Un Id Tío, no veo a nadie. No, yo tampoco. ¿Quién ha venido conmigo? Un jeferbi. Ah, fuera hay un cofre. Bueno, en toda la casa solo habían las dos cosas del techo, eh. El resto eran balas. Una gold gris también. Un botequín, jeje. Yo no. Así la misión no sale. Es que el problema que tienes es que estas, si no las haces como súper rápido. La gente ya las tiene. El que la pueda hacer, cabrón. Bien. Me sobra un mini pues. Ah, pues yo los quiero. Ahora cuando os vea. Tiene una escopeta lenta verde. Yo he marcado un azul, eh. Pues está donde yo, pero abajo, por ahí. Eh, los hangares. Te dejo el mini mío al lado del de Jorge. Vale. Ponte uno solo. Aquí hay un sorbete. Que tengo una de 50. Ah, pues lo que te digo. La den en cuenta. Te tomas el sorbete. Ah, vale. Ahí está el sorbete. Vale. Vale. Yo tengo un totem también, pero... Vamos, a totems. Acá azul. ¿Alguien quiere? Sí, sí, sí. Hombre. Hombre, si renta. Ya son dos colores de diferencia. Te la dejo pues. No, yo tengo una verde. No, yo tengo una verde. Eso ya. Y la escopeta azul, ¿ya la habéis pillado? Yo la llevo buscando aquí un rato, tío. En la casta. Tío, pero si la he marcado. Sí, bueno. Pero se desmarca a los... Un poco. Un poco. Ya. Por aquí. Pongo a estar por ahí si yo he pasado siete veces. Por aquí. ¿Ya la habéis cogido? Yo no. O sea que... Estará... Arriba del todo. Aquí. Joder. Me nace. Sin. Ok. Ok. Vaya tela. Y algo de madera por el camino. Que vaya tela. Yo vinte de madera. Esto es de c... Buah, no va el Discord, tío. El Discord regular. El Discord regular. El Discord, el Discord. El Discord, el Discord. Yo me quedaría por aquí. Uy, algo disparos. Vale. Eh, ciento cuarenta y cinco. Ciento cuarenta y cinco. Está ven. Vale, eh. Santa Catalina. Te salgo aquí. No, son dos equipos No vale la pena hablar con el discord No vale la pena hablar con el discord Pues en 145 ¿Me has dejado la bola? Iris Si Ya está aquí al lado tío, yo prefiero ir talando Es que con la bola no puedo talar y no tengo madera Con la bola puedes pararte en un árbol talar Y meterte en la bola Joder Pero si no quedan árboles macho Claro Me voy a desviar Entre árbol y árbol con la bola llegas en cero Ya pero la bola sale Ya pero la bola sale Ay que champiñones Se han vuelto a tirar en estos momentos Si, si mira Se van para la izquierda Hacia el este Hmm Hmm El caso es que aquí se han dejado una bola Una Eagle Una K verde Vendas Una rápida verde No quiero esas rápidas Si alguien quiere mi escopeta Que está bastante bien Morada o dorada Cool No, 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 no No, no, no Estamos un poco cada uno en un lado, ¿eh? Pues que no hay árboles Claro No, no, no Aquí hay champiñones ¿Subimos a la montaña o qué? Sí, bien, no sé Se cierran pisos Sí Sí Sí, sí, pisos, total Hay que pillar recursos por si hay que tunelear otra vez Uy, se están andando en túneles, ¿eh? Estamos hablando de túneles ¿En túneles? Yo los disparos no he ido hacia el sur Sí No lo sé Desde misa oscura vas a tomar por culo Te has hecho una rampa, malzaca Pues sí, estaba intentando cogerle cobre Buah, tienen un arco Buah Con eso ha sido ¿De repente se ha ido oscuro? Sí Tengo, tengo yo también Los veo Joder Que por culo dan, ¿eh? Eh, por detrás, por detrás Por detrás Por el sur Ey, ey Tanta granadas Pero parece que se están pegando los otros, ¿no? 52 Al de atrás Sí, la super gun esa 22 Sí Vale Eso es Madre mía Matera abajo Muerto Muerto Buena Cuenta azul Qué por culo ha dado Cuenta azul ahí Yo la quiero Por culo a los otros, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Da igual, pero quiero Quiero la tía Mierda Pillo una bola ¿Qué? Ah, vale, vale Es ¿Qué? 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 Tengo minis, no se se, pero la montaña queda adentro Que pesaditos con el arco no? Muy pesados, muy pesados Estoy dentro ¡Eh, eh, 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 eh! Menudo reventón Me voy a poner hoguera aquí Dije hoguera Is Ostia, que esto queda adentro Pues nada, me la pongo aquí Que puta gracia Oh, eso es super tirable Se están dando, eh Genial Has matado a Iris Si, porque hay otro debajo Ah Bueno, ya Es que pensaba que estabais lojos Perdón Si, 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 porque pensaba que estabais mal Vale Vete, si ves que no puedes Vale Vale Si Veintiséis Veintiséis Veinticuatro Veintisiete Se ha quedado sin escudo Buah, se oyen Paracaídas A la izquierda hay gente, eh Y abajo también Vale Bien Bien, bien, bien El círculo de puta madre Hay que romper ese suelo Ahí Tenía una hoguera el colega Eh, eh, eh Vale He muerto Vale, si 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 No Toma Se te escucha ahora Ahora Se te escucha ahora Si te escucha ahora, es decir, se te escucha ahora Bueno Ya Se te Voy a controlar el pollo 2 minutos ¿Qué va? A mi no me pone eso, pero... No... No sé... A ver dónde se hacía...